Somos ok, Wancho Mien chaulau yao, chupo haito Probablemente no entendamos lo que dicen Pero si sabemos que la avanzada tecnología con que hacen sus aparatos Es la misma con la que fabrican la línea de audio y video marca Electra Que nosotros vemos con gran calidad Oímos con alta fidelidad y disfrutamos plenamente en México Audio y video Electra, calidad para tus sentidos ¡Gracias!